Esto es Picante Periodificante Live, hoy respondemos las preguntas más picantes del planeta. Ok familia, bienvenidos, welcome again, bienvenidos a Picante Periodificante, súper contento de compartir con todos ustedes el contenido más picante periodificante del planeta, su hermano Félix Aquino le saluda y le bendice. Hoy estoy en la total disponibilidad de responder todas las preguntas que se me hagan, o sea, todas las preguntas que me hagan picantes las voy a responder. Ahí está Varita, ¿cómo se llama ella? Varita, dice Varita, Randy está en batalla, amén, Randy tiene demonio, amén, eso es de Dios. Todo el que hable mal de Randy es amigo mío, amén, Randy está endemoniado, amén, amén, gloria a Jesús, amén. Así mismo, Randy está mal, amén. Bien familia. Eso, me gusta, Elisa mandó un asunto ahí por el grupo, Elisa es parte del equipo de trabajo. Bien familia, estamos activos, estamos contentos. La dinámica va a ser la siguiente para que la vayas sabiendo. Yo voy a elegir preguntas que me hagan en el chat normal, pero si la pregunta es picante, es comprometedora, es delicada, mándela por Super Chat, mándela por Super Chat, mándela por Super Chat, mándela por Super Chat y yo la voy a estar respondiendo públicamente aquí. Pero tiene que mandarla por Super Chat, la pregunta. Sí, tiene que mandarla por Super Chat y yo la voy a estar respondiendo aquí, de ahí a ahí, leyéndola en vivo y respondiéndola de ahí a ahí. Vamos a poner un reto fácil, si llegamos a qué, a 15 Super Chat, pues vamos a poner fácil. A 15 Super Chat yo cumplo el reto que ustedes quieran. ¿Qué ustedes quieren de reto? Díganme, díganme, ¿qué ustedes quieren de reto? Ya tengo la cabeza rapaz y que no me puedo rapar la cabeza, así que, olvídense de eso. Díganme, 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 ¿qué ustedes quieren de reto? ¿Qué quieren de reto? ¿Qué quieren que haga de reto? A ver, propónganme algo bueno, propónganme, propónganme. Me dice, Félix, ¿tú vas a ir a la marcha el 27? Ok, mira, mira esta pregunta, mira esta pregunta humana. De Jonathan, Jonathan Vázquez. Dice, Félix, ¿tú vas a ir a la marcha? No, yo no voy para allá, mi hermano. Pero apoya a todos los hermanos que vayan, van a tener nuestro apoyo full, siempre, ¿verdad? Todos los hermanos que decidan ir a la marcha, gloria a Dios y que Dios les bendiga de manera muy especial. Ok, señores, vamos arriba. Vamos a comenzar a responder preguntas picantes, preguntas picantes. ¿Me entiende? Recuerden, recuerden mandar preguntas por Superchat. A la misma vez, está colaborando con esta plataforma. Cuando usted envía sus preguntas por Superchat, vamos a estar respondiendo. La pregunta más picante y la pregunta más fuerte son las que voy a responder, que me manden por Superchat. Aquí voy a responder la que yo decida responder. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú ves, la que hizo Wilbert Batista, la respondo, si la envía por Superchat, se la respondo. La que hizo Wilbert Batista. Mira esto, mira esta. El varón dice aquí, el varón dice, tú vas a seguir cantando, eres bueno, mi hermano. Gracias, gracias. ¿Quieren escuchar un corito de una canción que viene por ahí? Le voy a dar un spoiler de una canción que viene por ahí. Le voy a poner un spoiler de una canción que viene por ahí. Ah, pero es el reto. Si mandan 15 Superchats, le enseño la canción completa. Nada más le voy a poner este spoiler de la canción. Que la voy a tirar. Es un spoiler que le voy a poner nada más. De la canción que viene. A ver. Ay. 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 Somos picantes, pero edificantes. Traigo las exas que le gusta a mi gente. Somos picantes, pero edificantes. Mi rima nunca está atrás. Siempre está adelante. ¡Un spoiler! Un spoiler. Un spoiler, un spoiler. Simplemente un spoiler, señores. No pueden ser más. Aquí, aquí está. ¿Cómo quito esto, por Dios? Ok. El varón. El varón. Bendiciones por el varón. Mandó otro Superchat ahí. Ah, mírame. Aquí me aparece el Superchat del varón. Ahí está. El varón mandó su Superchat. Ok. Ok, familia. Ok. 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 ¿Qué le pareció? ¿Le gustó esa vuelta? ¿Le gustó esa dimensión? Baje profundo ahí, eh. Baje profundo. Baje profundo. Somos picantes, pero edificantes. Tengo la salsa que le gusta a mi gente. Ay, ay, ay. Oye, si mandan 15 Superchats, hoy se la enseño completa. Si mandan 15 Superchats, hoy se la envío completa. Siguiente pregunta, Gabriel Rosario, dice, oye esta pregunta de Gabriel Rosario, oye la pregunta de Gabriel Rosario, ¿por qué hay chapis en el Evangelio? Bueno, ¿por qué hay chapis en el Evangelio? Le voy a explicar lo que es una chapis. Una chapis es una mujer vividora. Se le llama una mujer vividora, una mujer que se aprovecha de los hombres, ¿verdad? Para sacarle dinero. Eh, lo seduce, le manda sus packs, ¿verdad? Y sus, ¿cómo se llama? Y sus nudes. Eh, para seducir al hombre y que el hombre, pues, le mande dinero y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido de que hay en el Evangelio, no creo que haya ese tipo de mujeres así a ese nivel en el Evangelio. De que si hay sielvas que están movidas más por el interés económico que por el, que por el interés de vida, de crear una familia, de hacer, ¿verdad? Algo para la voluntad de Dios, ya es diferente, ya es diferente. Pero yo realmente no creo que en el Evangelio tengan ese nivel. Hay sus sielvas así que no tan interesan el varón, que no les gusta el varón y le cogen los picapollos al varón. Esas sielvas tienen demonios. Esas mujeres tienen a Satanás, el diablo, y a los demonios. ¿Me entiendes? Esas son mujeres que tienen demonios fea, fea mente. No son mujeres de Dios. Y no podemos decir que son mujeres cristianas tampoco. O sea, ese comportamiento no es apto para mujeres de reino en otra dimensión que se prenden y que zapatean. Siguiente pregunta. Voy a responder otra pregunta. Háganme preguntas por Super Chat. La pregunta más picante que ustedes tengan, háganmela por Super Chat, que se la voy a responder sin miedo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Wow, esta la voy a responder. Esta me gustaría responder, la de Nicole Agomas. Me gustaría responder si me la hacen por Super Chat. Si me hacen esa pregunta por Super Chat. Emma, yo la voy a decir la pregunta, para que ustedes se motiven. Aquí está. Alguien mandó un Super Chat aquí. Ok, hola aquí. Wilber Batista mandó un Super Chat y dice Wilber Batista. Wilber, ¿tú quieres que responda tu pregunta sobre la persona esa que tú me mencionaste? ¿Eso es lo que tú quieres, Wilber? ¿Eso es lo que tú quieres, Wilber? Jacobo Núñez también ha mandado otro Super Chat, Jacobo Núñez, pero lo están mandando vacío. El Super Chat viene con una pregunta adentro. Así que hagan su pregunta dentro del Super Chat. No lo manden vacío. Mándelo con una pregunta. El Super Chat. Oye. La pregunta que me hizo Nicola Gómez la quiero responder, pero es una pregunta picante. Yo la voy a poner aquí, la pregunta de ella. Ella dice, ¿alguna vez te gustó este El Barranco? Yo respondo esa pregunta si me la hacen en un Super Chat. Yo la respondo. Porque eso es picante. Eso es una pregunta picante. Bien, 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 bien. El Barón Wilber, ¿quiere que le responda la pregunta que él me dijo? El Barón, que me conteste, que me confirme Wilber. Ok. Él quiere que le responda esa pregunta. Realmente yo no tengo ningún tipo de relación con esa persona. Y esa persona no es de mi agrado personal. Es una persona súper irrespetuosa. Esa persona que tú mencionaste en tu comentario. Que le faltó el respeto a mi país. Le faltó el respeto a la República Dominicana. Cuando nosotros, yo como dominicano, le he dado mucho respeto, mucho cariño al de él. Entonces, no es una persona que yo considero ni siquiera un hermano. Porque la Biblia dice que lo que hace la voluntad de Dios son nuestros hermanos. Y ese tipo tiene un comportamiento que no es ni siquiera de una persona que tiene a Dios en su corazón. Esa persona no tiene un comportamiento de cristiano. Y esa persona no es de mi agrado personal. No es de mi agrado personal. Que en algún momento lo pueda llegar a ser, tal vez sí. Pero ese tipo no me cae bien. Y es un irrespetuoso nivel Dios. O sea, una cosa es que tú me faltas el respeto a mí. Pero otra cosa muy diferente es que tú le faltas el respeto a mi país. ¿Cómo tú le faltas el respeto a mi país, hermano? ¿Me entiendes? Ya eso trasciende. Eso va más allá de lo personal. Es una ofensa que va más allá de lo personal. Ok, Jacobo Núñez, cambiando ya la pregunta, que también mandó su super chat. Me dice, mi esposa dice que te tiene una prima para que mangues tu pasaporte azul. 8, 4, 9. 2, 6, 5, Rebosondor Bocay. Ese es mi WhatsApp. Por favor, que me escriba. Tu prima tiene que ser muy espiritual para entender mi WhatsApp. Porque mi WhatsApp termina en lenguas. Entonces, tiene que hablar lenguas profundas para poder entender mi WhatsApp. Si no, pues, no lo va a poder entender. ¿Me entiendes? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más tiene preguntas aquí? Ok, aquí mandó otro. Wilbert Batista manda otro super chat y dice, de nuevo, para que arrecie. Háblame de la persona esa. Bueno, ya te dije todo. Creo que ya te dije todo, Wilbert. Esa persona súper irrespetuosa. No es de mi agrado personal. Y no va a tener una relación de que. Podemos tener una relación de respeto. Ahora mismo no la tenemos. Porque le faltó el respeto a mi país. Le faltó el respeto a mi gente. Cuando a él nunca se le ha faltado el respeto. ¿Me entiendes? Y cuando uno tiene informaciones de él y cosas que uno decide. Que pueden, qué sé yo, acabar con todo. Y uno no camina en esa dimensión. Porque uno no es así. ¿Me entiendes? Entonces, ese pan a lo que es un irrespetuoso. Ok. Señores, preguntas picantes. Vamos, vamos. Anímense, anímense. Preguntas picantes. Preguntas picantes. Vamos. 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 Preguntas picantes. Picantes, pero edificantes. Háganme preguntas, señores. Préndanme. Ustedes están haciendo otro mundo ahí. Vamos a cambiar de tema. Que ya no puedo perder tanto tiempo hablando de personas así. Oye, esta pregunta. Me date una pregunta que yo la respondo si me mandan un super chat. Pues son preguntas picantes. Oye, esta tengo que responderla. Dice. Dice. Franger Luis Concepción. Dice. ¿Por qué es tan difícil conseguir una sierva en los caminos de Dios? Me explico. Es más fácil. Fuera de los caminos de Dios. Bueno, y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué es más fácil conseguir una sierva en los caminos de Dios que fuera de los caminos de Dios? Mira, yo no creo que sea más fácil. Lo que pasa es que la realidad hay que decirla, señores. Las mujeres cristianas, la mayoría, la mayoría, la mayoría no está segura de lo que quiere. Ey, es una realidad lo que le estoy diciendo. Tú le preguntas lo que ellas quieren y ellas te van a redundar en cosas. Pero la verdad, la verdad es que la mayoría de ustedes sierva que están ahí conectados. No saben qué es lo que quieren. Real. No saben qué es lo que quieren. ¿Me entiendes? Y tienen a uno literalmente turbado, güey, con ese tipo de cosas. No creo que en el mundo sea más fácil. En el mundo es más fácil tú buscarte una mala experiencia. ¿Me entiendes? En el mundo es más fácil tú encontrar una mala experiencia. Pero no di que... No creo que sea como más difícil que la iglesia. Además, la reputación de una mujer en la iglesia es como la reputación de un pastor o de un hombre de Dios. Es algo súper delicado. Entonces, el hombre puede tener... Si el hombre tiene tres novias, está bien. Tuvo tres novias. Si ya tiene más de cuatro, ya se está quemando. Pero la mujer, eso es la mentalidad de la gente, claro está. La mujer, si tiene un novio y depende de ese novio, si ese novio tiene peso. Por ejemplo, ¿qué nosotros podemos decir de las ex que yo he tenido? Las ex que yo he tenido. O la última, que fue como la que más la gente vio. Eso era una batalla para esa muchacha porque todo el mundo la conoció como la ex de Feli Aquino. Eso es algo feo. A mí mismo no me gusta eso. Y es por eso que si yo vuelvo a tener una novia, si Cristo no ha venido, yo no la publicaría en las redes sociales, al menos que ya no vayamos a casar. Porque yo le estoy haciendo un daño a esa muchacha. Si no consumamos el noviazgo en el matrimonio. ¿Me entiendes? Es un daño lo que le estoy haciendo a la muchacha. Un daño. Todo el mundo la va a conocer. Ah, ¿tú conoces a Fulanita? La ex de Feli Aquino. Eso es feo. Eso es feo. Eso es horrible. A mí no me gusta para nada eso. Wilber Batista dice aquí. ¿Alguna vez has tenido un acercamiento amoroso con Estelle Barranco? Esa era la pregunta que yo quería contestar. Esa era la pregunta que yo quería contestar. ¿Alguna vez has tenido un acercamiento amoroso con Estelle Barranco? Un acercamiento amoroso con Estelle Barranco. Graben esto si quieren y háganlo viral, por favor, lo que voy a decir ahora. Atentos seres humanos que se va a meter Dios en esta hora. Esto se va a prender. Y eso live, di que 59 likes. Vamos, lleven eso a 100 likes. Vamos, vamos, vamos. 100 likes. Vamos, vamos. Taqui, 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 taqui. 60. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lleven eso a 100. Vamos. Vamos, vamos. ¿Cuánto van ya? ¿Cuánto van ya? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Esta pregunta, prepárense. Esto que voy a decir ahora se va a hacer viral. Prepárense. Yo estoy desacatado en Dios. Yo estoy desacatado en el Espíritu Santo. Maus. Desacatado en el Espíritu. Vamos, vamos. Lleven eso a 100. Vamos. 89. Vamos. Lleven eso a 100. Lleven. Vamos, 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 vamos. Ok. Voy a responder la pregunta que me envió por Superchat nuestro hermano Wilbert Batista. Dice Wilbert. ¿Alguna vez has tenido un acercamiento amoroso con Esther Barranco? La respuesta es nunca en la vida. Nunca en la vida he visto a Esther como algo más que una hermana en Cristo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, he sentido algún tipo de interés o atracción amorosa delante de Dios. Delante de Dios. Nunca. Todo lo que usted vio en las redes sociales o en videos fue parte de un contenido. ¿Me entiende? Generaba interés el hecho de que ella estaba soltera, ella está soltera, yo también. Y eso generaba un interés en la gente. ¿Me entiende? De mi parte, de mi parte, yo estoy convencido de que nunca hubo ningún tipo de interés. Yo nunca le escribí a Esther en doble sentido. Nunca hablé con ella de que como enamorándola. Nunca, nunca, nunca de los nunca. Si ella en algún momento dijo eso, se equivocó. Si en algún momento ella lo dijo, yo no sé si ella en algún momento ha dicho eso o ha insinuado eso. Si en algún momento ella dijo o le dijo a alguien o le hizo saber a alguien que yo la estaba enamorando, eso es mentira. Y ella no puede demostrar eso. Ella puede, ella puede hasta mostrar locaturas y de todo, de las conversaciones que hemos tenido. Nunca le he faltado de respeto, nunca le he hablado en doble sentido, nunca la he enamorado. ¿Me entiende? Si alguien me ha visto a mí en algún momento cortejándola, yo lo reto también a que demuestre que en algún momento yo he estado cortejando a esa muchacha, nunca, nunca de los nunca. Es una muchacha muy bonita, es una muchacha muy de Dios. Pero nunca, nunca me ha, nunca he sentido ese, ¿me entiende? Ese, es algo que tú sientas adentro que yo nunca lo he sentido. Yo nunca lo he sentido. Estas son preguntas picantes, yo estoy respondiendo a ella que más ropa. No hay miedo, yo estoy hablando con la verdad. Continúen preguntando. A mí me voy a tener que dejar de hablar de gente porque aquí, aquí, son unas cosas serias, serias, serias. Wow, aquí hay otra pregunta, vamos a ver. Ulises, ¿cómo se llama este man? Ulises Celis, dice, desde México, bendiciones mío. Dice, ¿qué sugiere decir a los jóvenes de que compartan, comparten de la palabra, pero no dejan el pecado de la carne nunca? Ok. Entiendo que lo que está diciendo Ulises es, ¿qué le vamos a decir a estos jóvenes que, que quieren estar predicando y son los que más tienen a Dios y los que más sienten a Dios y están en la carne todavía? Bueno, mira, todos somos pecadores y todo de una forma u otra le fallamos al Señor. Lo que nos santifica es la vida y la presencia de Cristo en nosotros. No es nuestra santidad la que Dios ve. Dios ve la santidad de su Hijo que se refleja a través de nuestra vida al nosotros aceptarlo en nuestros corazones. Entonces, todo de una u otra forma tenemos falta. El asunto está en cuando tú resides en sientan falta y pecas sin temor a Dios. Ya ese comportamiento es impiedad, eso es algo impío. ¿Me entiendes? Y no hay forma en la cual tú hagas eso y te sientas bien ministrando la palabra. O sea, tú pecando en esa dimensión y ministrando la palabra, no hay forma de que eso suceda. Ya cuando, si tú ministras así, en pecado y te sientes bien, es porque ya tú le perdiste el temor a Dios. Ya tú y el diablo son los mismos. Entonces, vamos a tener cuidado con esto. Maridania Méndez, Maridania Méndez me hace la siguiente pregunta. Dice, ay, 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 esta pregunta está picante. Maridania Méndez dice, ¿por qué los siervos solo quieren Netflix and chill? Bueno, ¿qué es Netflix and chill? Ilústreme, porque yo soy un muchacho muy santo que no conozco esa dimensión de gloria. ¿Qué es Netflix and chill? ¿Qué es Netflix and chill? Dice aquí, Life Differently, dice, aquí manda un super chat, dice, ¿cuándo vas a hacer más contenido con tu hermana? Bueno, he hecho contenido con mi hermana, no recuerdo haber hecho contenido con mi hermana. Creo que mis hermanas todavía no han salido en Picante o Prodificante. Pero si hay un contenido pendiente que tengo por ahí con mi hermanita menor, que la amo mucho. Y ella sabe mucho de esto de hackeo y cosas, para que ustedes aprendan a proteger sus cuentas. Entonces, vuelvo aquí con la pregunta, ¿qué es lo que es Netflix and chill? Ilústreme, porque no sé, por favor, por favor, los leo. ¿Qué es Netflix and chill? Ilústreme, por favor. Dice aquí Eduardo de Netflix y relajar. Esa es la traducción, ¿verdad? Pero creo que significa eso, porque la sierva dice que los siervos se nada más andan buscando en este tiempo Netflix and chill. Vamos a ver, quiero saber lo que es eso. Ok, dice Jonance, que es parte de la comunidad, una de las administradoras, dice, Netflix and chill es una frase popi. Oh, por eso yo no la conozco, ¿eh? Por eso es que no conozco esa frase de Netflix and chill, porque parece, aparentemente, es una frase popi. Ok, por favor, quiero saber lo que es Netflix and chill. Ilústreme, para yo responderle a la sierva, pues yo no sé. Dice Andy and Rosa Music, aquí. Andy and Rosa Music nos dicen aquí. A ver, no veo. Gracias, pantalla. Gracias, pantalla. Ok. Solo queremos decirte que sigas haciendo lo que haces. Nos bendice. Andy and Rosa Music, muchas bendiciones. Gracias por su apoyo también. Lo he visto varias veces aquí en los chat, apoyando fuertemente. Muchas gracias, de verdad. Se le agradece de manera muy especial. Me parece que ustedes hacen música, así que, desde que se acabe este live, voy a ir a escuchar lo que ustedes hacen. Porque tiene que ser algo bien bacano. Ok. Offlow, dice aquí. ¿Cómo sentirse autosuficiente en Dios? Mira, una pregunta difícil. Mira, al que pensaban, hey, pero la novia de Offlow le ha cambiado la vida. Porque antes Offlow era el más picante de la comunidad. Antes Offlow era lo más picante de la comunidad, señores. Y ahora, mira la pregunta que él te pone. Él te pone una pregunta edificante. Él no te embatalla. Bravo, Offlow, eres el mejor, locón. Mírame, Offlow. ¿Cómo sentirse autosuficiente en Dios? Yo creo que no es bueno sentirse autosuficiente ante Dios. Yo creo que él nos hace, él es nuestra suficiencia. Yo creo que él es quien nos completa y nos hace sentir suficientes. La Biblia dice que en él estamos completos. Dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en él estamos completos. Y nosotros recibimos la vida de Jesús en nuestra vida. Bien. Yo me he quedado esperando. ¿Qué es lo que es Netflix and Shield? No me han dicho, nadie me ha explicado lo que es Netflix and Shield. Necesito una gente que me dé una explicación explícita de lo que es Netflix and Shield. Que me diga claramente, ¿qué es lo que es Netflix and Shield? Y yo le voy a preguntar si es verdad que los siervos nada más andan buscando eso. Porque dicen Netflix and Shield, pero no tienen el valor de decir lo que es. Tienen que decir lo que es eso, lo que eso significa. ¿Qué significa Netflix and Shield? Vamos, pregúntenme. Dígame, por favor, ¿qué significa Netflix and Shield? Un aplauso para Wilbert Batista, que está muy activo. Activo, un aplauso para Wilbert. Está activo, está activo el hombre. Dice, ¿has tenido alguna batalla fuerte con alguna sierva que se te tire a la casa con propuestas indecentes? O alguna invitada se ponga freca. Mira, ninguna de las invitadas. Ojo, yo no soy el hombre más santo del mundo. Yo coqueteo y soy bacano, ¿me entiendes? Y tengo mi picardía, ¿me entiendes? Como todo dominicano, como todo latino, como todo hombre sobrenatural como lo soy. Pero ninguna de las invitadas, ninguna de las personas que han trabajado conmigo o que han estado aquí pueden decirte que de una u otra forma se le ha faltado el respeto. Ninguna tampoco se ha puesto de freca, porque es que no hay un ambiente de eso. O sea, no hay un ambiente de eso. Cuando usted viene aquí, se sienta aquí y comparte aquí, el ambiente es muy familiar, muy divertido, pero no es pecaminoso. Aquí no estamos en eso. ¿Me entiendes? Aquí no estamos en eso. Y no van a encontrar a ninguna joven, no van a encontrar a ninguna joven que haya sido invitada aquí, que le pueda decidir que... Con fulano, que sí o qué, eso ustedes no lo van a encontrar. Eso ustedes no lo van a encontrar. Como les dije, soy pícaro, soy bacano, pero cuando estoy aquí, estoy trabajando y no... Yo respeto mucho esto, porque esto lo hago... Y esto es más de ustedes que mío, así que... Para que lo tengan claro. Ok. Dice aquí el varón. Me gusta la gente que habla en explícita, como Pedro Junior. ¿Qué dice? Pedro Junior Silva de Jesús dice... Películas y sesos. Y sesos. Eso es Netflix and chill. Ok. Ver películas y... Ok. Ok, 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 bien. Mira, esa pregunta que me hicieron ahí de... ¿Qué hizo Isaias López? Esa pregunta... Yo la respondo si Isaias manda un super chat, porque es una pregunta picante. Yo la respondo la pregunta. Eso es Netflix and chill. Bueno, entonces... ¿Qué sé yo? Sierva... ¿Qué te digo? Mira... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es complejo, porque... Lo primero es que yo no creo que... Que todos los siervos andan buscando eso. ¿Me entiendes? Yo no... Yo no lo creo. Obviamente, todos los hombres son hombres, ¿verdad? Y tienen necesidades de hombres. Pero no creo que todos los siervos andan buscando eso. Eso es lo primero. Lo segundo es... Que nosotros tenemos que marcar una diferencia. Yo creo que usted puede ver una película con su novia... Sin... Sin que usted tenga que pecar. Yo creo que se puede. O sea... Eso de Netflix and chill ha creado como una cultura... Un poquito... Señores, no podemos... No podemos permitir que la gente piense que la santidad... O que... El hacer las cosas para Dios... Es algo... Obsoleto. Es algo ridículo. No lo es. ¿Me entiendes? Usted puede ver una película. Usted puede estar... Usted puede estar con su novia en un parque. Y puede guardarse. Y puede... Hacer las cosas bien. No necesariamente hay que... Caminar en el pecado. Si tú le gustas a un hombre... Mujer que me esté escuchando... Si tú le gustas a un hombre... De una u otra forma... Tú le atraes sexualmente. De una u otra forma. De una u otra forma... Ese hombre quiere... Desfifarrate. Como decimos en RD. De una u otra forma. Porque tú le atraes. Tú le llamas la atención. Tú sabes. Pero yo te aseguro que cuando el hombre... Te quiere en serio... Aunque... Claro... Le gustaría tal vez eso... Obviamente le gustaría por su carne... No por Dios... Porque en Dios... Ninguno queremos fallar a Dios. Aunque tú le gustes por... Aunque él quiera hacer eso contigo... Él quiere algo más. O sea... Él no te quiere solamente por eso. Cuando tú ves que un hombre... Solamente te busca por eso... Entonces hay batalla. Hay batalla. Ese tipo no está... Ese tipo a tú no le interesa. A él le interesa satisfacer... Una necesidad... Fisiológica que tiene. ¿Me entiendes? Cuando el tipo nada más te en eso... Tumba eso. Que el tipo no te interesa... O real en ti. Cuando él nada más le interesa eso. Ahora... Si él se interesa en ti... Eh... Y trata de que su interés... En ti sea mayor... Que su interés... Que su necesidad... Eh... Física y carnal... Pues es un buen muchacho... Porque que... Al final... Él es hombre... Y él tiene esa necesidad... Pero él trata de bloquear esa necesidad... Para no entrar en lo pecaminoso... Él trata de bloquear esa necesidad... Interesándote en ti... Interesándose en ti... En lo que tú eres... En lo que tú representas... ¿Me entiendes? Ok... Sigo... Sigo con las preguntas... Bien... Aquí está... Life Differently... Dice... Aquí... Life Differently... Dice... Te gusta Patricia... Ni la conozco... Ok... Life Differently... Te invito a ver un video... De una descarriada... Que está aquí... Eh... Está en este canal... Se llama Descarriada... Se desahoga... Puedes verlo... Está disponible aquí en el canal... Más picante... Prodificante del planeta... Picante... Prodificante del show... Ok... Eh... Me gusta Patricia... Patricia es una mujer muy atractiva... O sea... Ustedes la vieron en video... En persona es más atractiva... Es muy atractiva... Físicamente... Eh... Es una súper persona... Una persona muy agradable... Muy bacana... Pero yo no la veo con esos ojos... Nunca la he visto con esos ojos... Eh... La primera vez que yo... Conocí a Patricia... Eh... La vi así... Como con ese deseo... De... De... Como de agradar a Dios... ¿Verdad? Pero... Agradar a Dios conforme a la religión... Y eso me dio como mucha pena... Entonces... ¿Qué sé yo? No sé... Nunca... Nunca la he visto como con esos ojos... Dique de Gutame... Siempre la he visto como una amiga mía... Y Patricia... Te puedo decir que es una amiga... Es una buena amiga... Y... Eh... Yo he ido donde ella trabaja... Eh... No la pude ver... Saber que fue donde ella trabaja... Voy a trabajar en un resort aquí... No pude compartir con ella... Yo tenía años que no hablaba con ella... Y compartimos aquí muchísimo... Hablamos muchísimo... Eh... Y luego hicimos el... El... La entrevista que ustedes vieron... Eh... Y... Y... O sea... Yo voy a tratar de hablar menos con los invitados... Eh... Cuando vengan... Porque... Hay muchas cosas que se dieron en la conversación... Que yo quería que salieran en el video... Pero... No fluyeron en el video... No fluyeron en el video... No fluyeron... Y... Y yo sé que... Mano... Eso le iba a bendecir... Iba a ministrar a muchísima gente... Pero no me... No... En ese sentido que ustedes lo están preguntando... Patricia no me gusta... Es una mujer muy atractiva... Es muy bonita... O sea... Yo tengo dos ojos... Yo no estoy ciego... Pero no... No me gusta... Y... Y... Patricia no es irrespetuosa... Tampoco... Patricia vino aquí... Y no me faltó el respeto a mí... Ni yo le falté el respeto a ella... O sea... Todo fue dentro del marco del respeto... Eh... Y fue muy bacano... De verdad que sí... Fue... Fue muy bacano... Patricia es tan dura... Que a mí me gustaría... Si ella fuera cristiana... Bacana... Bien... Yo... Yo la tuviera aquí como talento... O... O la tuviera... Eh... Le diera un segmento aquí bacano... Para que rompa... Un asunto duro... Duro... Me encantaría eso... Me encantaría... Ella es muy dura... De verdad que sí... Ok... Esa pregunta... Que me hizo Alex Blessed... Yo la respondo... Si envían un superchat... Esa pregunta que hizo Alex Blessed... Yo la respondo con superchat... Porque es una pregunta picante... Eso no es una preguntita... De que serés humano... Es una pregunta picante... Yo te la respondo... ¿Me entiendes? Ok... Está fallando el sonido... Está fallando el sonido... Dicen... Está fallando el sonido... ¿Todo bien? A ver... ¿Todo bien? ¿Se oye bien el sonido? ¿Todo bien el sonido? Y ahora... ¿Está bien el sonido? Confírmeme por favor... Que está bien el sonido... Déjame probar aquí... ¿Cómo está el sonido? ¿Se oye bien el sonido? Yo lo escucho perfecto aquí... ¿Todo bien el sonido? En cuanto venga... ¿Por qué? Ok... Se le metió... Se le metió un ruidito... Porque puse el teléfono encima de la tarjeta... Perdón... Ya no volvió a pasar... Ok... Siguiente pregunta... ¿Cuántos superchat van? ¿Cuántos superchat van? Eh... No... La estática sonaba... Porque le metí... Le puse el teléfono encima... A la tarjeta de sonido... Y me llegó una notificación... Entonces ahí entró como una estática... Eh... Tenemos 150 personas aquí... ¿Cuántos superchat van mi gente? Yo perdí la cuenta... Ah... Mira... Aquí... Eh... Wilbert Batista... Hizo otra pregunta... Que no la vi... ¿Cómo celebraremos los 100K? Bueno... Al ritmo que vamos... Nos falta un rato... Para llegar a los 100K... Pero creo que podemos acelerar un poquito... Siempre y cuando ustedes nos sigan apoyando... Apóyennos... Cada vez que usted ve un video... Cada vez que usted ve un video... Pues dele like al video... Comparte el video... Eh... Y deje su comentario... Lo que usted quiera... Escúchame a las personas que están aquí conectadas... Desde que usted ve un video... Usted puede dejar su comentario inmediatamente... Es una forma como de apoyarnos... Hay gente que no puede... Vamos a decir... Enviar superchats... ¿Verdad? Los superchats son super importantes... Y nos ayudan muchísimo... Eh... Pero hay gente que tal vez no puede enviar superchats... Por uno... Oye... O por es que oye razón... Pues... Apóyennos dando like... Apóyennos comentando... Apóyennos compartiendo el contenido en su red... En su red... Recomendándonos... Porque eso activa... ¿Verdad? El algoritmo de YouTube... Y YouTube dice... Ese contenido es interesante para la gente... Vamos a enviárselo... Y ellos mismos... YouTube se convierte en nuestro principal aliado... Mientras... Pues YouTube es como quien dice... Un enemigo de uno... YouTube es un enemigo de uno... Y es una batalla... Bendiciones... Hey... Claudio Montero... Bendiciones para ti... Bien... Yo quiero... Responder más... Tenemos tiempo... Tenemos tiempo... Quiero responder más preguntas... Así que fluyan... Dice el varón... Dice... ¿Tienes alguna idea para los jóvenes de la comunidad de trabajo en el país? Eh... Claro... A mí me encantaría... Comenzar a emplear personas... Pero todavía no... No podemos... Sinceramente... Todavía no podemos... Eh... Yo estoy pensando abrir... Que se yo... Un OnlyFan... Jejeje... Un OnlyFan... O un Patreon... Jejeje... Dedicado para... Pues para... Para que nos ayuden... Porque... Ya tener una nómina... Ya hay una responsabilidad un poquito fuerte... Eh... Pero sí me encantaría... Eh... Apoyar... Mira... El problema principal que hemos tenido en la comunidad... Es que los jóvenes son muy tímidos... Todito... Todito... La teacher... ¿Qué tiempo yo tengo queriendo hacer un video con la teacher? Pues pila... Eh... Yo creo que vamos por un año... Yo quería hacer un video con la teacher... Y la teacher es una batalla... La teacher... Eh... Eh... Se está quedando a cinco minutos de mí... Y es imposible contactarla... Es imposible... Siempre hay una guerra... Siempre hay una situación... Entonces... Son muy tímidos... Son muy tímidos... Eh... Hay una sección que yo estoy loco... Voy a tener que tener a la fuera del país... Lamentablemente... Que es el picante prodificante comunitario... Pepe... Community... Eh... Comunidad... Un nombre así le voy a poner... Y no he podido porque... Lo más... Lo que más hablan en el grupo de la comunidad de Telegram... Son los más tímidos locos... Los tígeres más tímidos del mundo... Son... Son toda esa gente que salen ahí en la comunidad... Algo que... Yo no entiendo de verdad... De verdad, verdad... Yo no entiendo eso... Sí, son tímidos... Son tímidos... Son tímidos... Son tímidos... Queremos hacer uno en Panamá... Queremos hacer uno en Argentina... Son los tres que tenemos planeado hasta ahora... Picante, prodificante... Colombia, Panamá y Argentina... Hasta ahora... Esos son los tres que tenemos planeado... Pero... Para financiar un viaje de eso... Mínimo... Necesitamos como... 1500 dólares... El más barato... El más barato... Para cubrir gastos de transportación... Hotel... Alimentación... Y personal humano que voy a necesitar allá... Ustedes saben que voy a necesitar... Por lo menos un camarógrafo... Si lo traigo de aquí... Pues me va a salir más caro... Entonces... Es costoso eso... Pero es una visión que tengo en el corazón... Y lo vamos a lograr... Este año lo vamos a lograr... Vamos a tener picante, prodificante en Colombia... Picante, prodificante... En Panamá... Y picante, prodificante en Argentina... Dios me diate... Costa Rica... Pues si me prenden el bombillito... Le damos para Costa Rica... Pongan ahí... Cuatro países... Picante, prodificante en Colombia... Picante, prodificante en Argentina... Picante, prodificante en Panamá... Picante, prodificante en Costa Rica... Lo vamos a hacer... En el nombre de Jesús... Lo vamos a hacer... Porque los tigres aquí... Están tímidos, tímidos, tímidos... Díganme... ¿No quieren que respondan más preguntas? Díganme por favor... Díganme por favor... Tal vez vayamos a Honduras... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Picante, prodificante en México... Ponganlo ahí también... Lo vamos a hacer en México... Yo digo que voy a ir a México... Vamos a hacerlo en México también... Tengo que renovar mi pasaporte... Te lo voy a renovar en estos días... Y... En cualquier momento... Picante, prodificante... Estados Unidos... Principalmente en Florida... Y en Nueva York... Son los dos estados principales... Los que vamos a estar llevando... Picante, prodificante... Prepárese... Prepárese... Más guasaya, man... Jajaja... Te... Ok... Señores... Puerto Rico... Claro, ¿no? Desde que podamos ir a Estados Unidos... Vamos a pasar por Puerto Rico... Porque... Puerto Rico siempre nos ha dado muchísimo apoyo... Y... Y... No hemos podido ir por los problemas migratorios... Señores... A mí me han negado la visa cuatro veces... Y cuando me den la visa... Que yo necesito para estar... Pues vamos a ir con mucho amor... Con mucho amor... Como decimos los dominicanos... Familia... Vamos a cerrar este live... Entonces... Pues ya ustedes no tienen más preguntas... Y aquí lo que estamos hablando es de países... Vamos a ir cerrando este live... Entonces... Y... Tiremos para adelante... ¿Qué ustedes dicen? En la parte donde haya más gente de la comunidad... Ministro... Ahí vamos a estar... Picante, prodificante... Perú... En todos los lados... ¿Qué vamos a estar? Vamos a llenar la tierra... Del conocimiento de la gloria de Dios... Como las aguas cubren la mar... Aquí nos estamos relajando... Ministro... Catherine... Nos vemos en la... Florida... Nos vemos allá... Nos vemos allá... Familia... Así que prepárense... Lo que necesitamos es que nos sigan apoyando... Señores... Porque no es fácil... No es fácil... Es bien ambicioso... Hacerlo así... Ustedes saben que cuando yo viajaba... Viajaba porque me invitaban... Y me pagaban el vuelo... Me pagaban el hotel... Y yo iba y predicaba una palabra en una iglesia... Pero ya en este caso... Yo tendría que costear todos esos gastos... Si es costoso... Es costoso... El de Colombia... Que sería el... Uno de los más económicos... Saldría... Yo lo coticé... Saldría en 1500 dólares... Y por eso necesitamos tanto de su apoyo... Por eso no piense que... Que le estoy sacando de que cuarto... Cuando tú... Tú hago los super chats... Con esta dinámica... Eh... Cuando hago los live... Con esta dinámica de los super chats... Es que... Estamos... Buscando la forma de sostener... Y de crear... Sostener... Y ir creando... Sostener... Y ir creando para arriba... ¿Me entiendes? Y todo eso se hace con cuarto... Mi gente... Con dinero... Vamos a ver si aquí me dan... Me dan una pregunta buena... Dar... Eh... Dar el... Dar el cito... Dice aquí... Desde Argentina... Desde Argentina... Dice... ¿Y la sierva para cuándo? Te esperamos... No te descarries... Chamaguas... Me gusta que sea esta... A mí me encanta lo argentino... Me encanta... Argentina... Me fascina Argentina... Eh... Una de las ciudades mías favoritas... Buenos Aires... Me fascina... Buenos Aires... Me encanta... Porque las mujeres me miran así... Se muerden los labios... En la calle yo camino en Argentina... Las mujeres me miran así... Como... Wow... Es una locura... A mí me encantó ese páyame... A mí me encantó eso... Bien familia... ¿Qué les digo? Dios le bendiga de manera especial... Vamos a cerrar este live... Porque ustedes no tienen más preguntas... ¿Ustedes no tienen más preguntas picantes? Voy a responder esta de Gabriel... Rosario... Que dice... ¿Cuándo un picante periodificante? Con Yaroide... Eh... Pronto... Ya lo de mi pastor... Suena más yo decirle... Yo sé que él me va a decir que sí... Pero en cualquier momento... Lo tenemos en picante periodificante... Al pastor Yaroide... ¡Wow! Albóndiga con ojos... Ya que... Chacho... El Goldi está desacatado... El Goldi para mí que ya no es cristiano... Ya... El Goldi... El Goldi... Las dádivas... Eh... Las ofrendas... El sonido y la fama... Han corrompido su corazón... Él dice... Que no le vamos a bajar... No vamos a retroceder... Hace rato ya usted retrocedió... Porque ya usted está haciendo la cosa por dinero... Que no usted está haciendo la cosa por Dios... Ok... Antes de irnos... Gracias a Les Plecet... Por recordarme... Voy a enseñar... No le puedo enseñar... Yo le voy a enseñar la canción desde una parte... Para que usted vaya... Cogiendo... Desde aquí... Se la voy a poner la canción... Aquí... Me dicen... Cuando un live con Rubinky... Cuando Rubinky quiera... Rubinky no quiere señores... Participa aquí... Es Rubinky el que no quiere... No soy yo... Si por mí fuera... Esperamos esa carta... Buen Dios... Dice aquí... Catering... Dice aquí... Catering dice... Cuando te danse al Pastor Marco... En tu plataforma... Catering... En cualquier momento... Es más... Es más... Eso lo saben ustedes... Es más... Cuando lleguemos a 100.000... Suscriptores... Les prometo... Tener al Pastor Yaroide aquí... Dando consejo de noviago... Que el Pastor Yaroide... Es picantísimo... Súper picante... Cuando lleguemos... Ese va a ser su regalo... Cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores... Tener al Pastor Yaroide aquí... Un video con el Pastor Yaroide... Eso va a ser una locura... Oye... Ese video se va a ir viral... Porque el Pastor es picante... Pastor... Ay mi madre... 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 Ay mi madre...